hola amigos de photobytes sean bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a hacer, bueno les voy a enseñar, esto me lo enseño un tío el remake de cómo evitar que los neumáticos se poroceen que es porocearse? que los neumáticos se inflan, se cubren por dentro y empiezan a pequeños poros los cuales de la nada se pinchan, empiezan a existir un huequito huequitos chiquitos, entonces qué es lo que pasa? vamos a coger fécula de maíz o maicena en este caso y vamos a ver cómo está creando esto así, fécula de maíz o maicena en este caso y vamos a ponerle por dentro, listo hay dos formas, usted coge un plato grande maicena, la venden en una salsamentaria o en cualquier lado, donde vendan cosas comestibles y empezamos a regar, de a poquitos miren, sino que por eso es el plato, para no desperdiciar entonces, que caiga entonces la función de la maillena como le digo es tapar los poros, este polvillo es tan fino que por dentro pues va a tapar le vamos a echar, yo creo que una cucharada nomás, no es que es mucho, pero bueno, vamos a que caiga, que caiga, que caiga listo ahora una vez que ya está así, la podemos soplar perfectamente y ya por dentro quedó la maicena listo esto nos evita que no sé por qué esto es como el líquido, haga cuenta usted, como el líquido ese que le ponen al tubeless listo, esto en este caso que es una presta con válvula, o sea con niple y que el hueco es ancho, ahora vamos a ver como si el caso fuera el siguiente pero ojo, este caso es muy particular o peculiar tenemos una válvula de piña la cual nos imposibilita meterle, o sea la harina que cae por acá es muy poca entonces en este caso justamente hace poco me pinché y fue una pinchada dura en el sentido de que atravesó o sea se estalló y entonces yo voy a aprovechar, ya le digo, voy a aprovechar y voy a meterle un embudo por donde se estalló el neumático aquí tiene un hueco de un centímetro más o menos y voy a meter un embudo y por ese embudo ahí lo metí, vea meto el embudo la boquita y empiezo a meterle esa harina que por cierto esa harina hace como estornudar hace así de a poquitos y ahí le va entrando le va entrando de a poquitos vuelve y abre la jetica mete ahí pega le pega, le pega, le pega que baje, eso vuelve y le hace le va pegando eso a la vaina listo que cuánto le voy a echar? pues lo que yo considere vamos a echarle ya casi unas cucharas es que es más, le vamos a echar el harta y ya cosa que hijo madre, pero es que si esto se tapa entonces al momento de taparse pues no lo deja respirar tocarles como golpecitos como le digo entrarlo como a fuercita ahí y darle y darle golpes y pues si vean estamos casi intentando entrar toda la toda la esta harina bueno para no hacerle más largo el video eso tiene que quedar vacío es más ya con esto que logramos entrar aquí por este hueco este hueco de casi un centímetro que después le vamos a poner un parche ya el neumático por dentro nos va a quedar sellado sellado o sea todo esta todo esta este polvillo esta arena esta la maicena sella los poros espero que les haya gustado esto se presta para mal interpretaciones pero bueno es maicena listo? espero que les haya gustado muy bien compartir comentar suscribirse a ver bien si mirar a quien estamos a puertas de los ocho mil estamos a como a cincuenta suscriptores muchas gracias por eso vamos a recorrer el besote ya ya ya